La dulce presencia de Dios Que el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Que tu Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón no alabale, no a ver si 달a tu boca y alabale si le desv Beast oそうですね alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Y alem за cherry y alabale, solamente alabale con el corazón Gracias.